Que oscurezca mi sol, te llevo dentro, te siento aquí Iluminas mi camino, la vida entera, eres mi estrella, mi luna nueva Tú eres el amor, donde estés Tú eres el amor, donde yo esté Tú eres el amor, donde estés Tú eres el amor, donde yo esté Si la nostalgia se hace tormenta, que arrasa tu mirada Estamos televidentes Tom Disney ha sido cerrado sus transmisiones El 1 de julio del 2008 Junto con la señal, no podrás ver series programas para serie Te abandona tu canal este país es dobles Este programa se llamará Eurosport News Latinoamérica dirigido a público masculino Gracias por ver Se recomienda el parte de espectador